Presentamos a los contendientes el Entry de Cuadra Valdeli El Entry de Cuadra Los Gavilanes Con el Número 2 High Class Patriot Alejandro Gómez Con el 2A JRS Corona Shadow Jair Baez De la Cuadra Bronco Rider con el Número 3 Royally Significant Mario Alberto López De Rancho Las Gaviotas con el Número 4 Corona Squared Víctor Monterosas De Cuadra Los Arrayanes con el Número 5 The Deadline Edgar García De Cuadra Cartas Blancas con el Número 6 J7 José Ángel Ambrosio Y de Rancho La Soledad de Álvarez con el Número 7 Corona Lips Paul Osvaldo Rodríguez es el Clásico Campeón de Campeones Arrraga el Clásico Campeón de Campeones Por el lado exterior está avanzando el Número 7 Corona Lips Viene cerrando de color negro Jey Nombre 7 Por dentro está atacando The Deadline de Azul Paul Osvaldo Rodríguez avanza Jess Harrison Se estrecha al final Cierra fuerte por el lado exterior El Número 2 A Jey Yariz Corona Shadow y conquista el Campeón de Campeones Así llegan Ingresa al Círculo de Ganadores el Triunfador del Clásico Campeón de Campeones Con el Número 2 A JRS Corona Shadow Castrado colorado de 7 años criado en los Estados Unidos Pertenece a Cuadra Los Gavilanes Entrena Rubén Romo Montó Jair Baez Para ganar a los triunfadores del Clásico Campeón de Campeones Nos acompaña en representación de la Asociación de Creadores de Caballos Cuarto de Milla La señora Adriana Gómez Barnola Felicidades a todo el equipo de Cuadra Los Gavilanes Por este triunfo de JRS Corona Shadow En el Clásico Campeón de Campeones En la décimo primer carrera El Futurity Creadores Mexicanos 1A Perla Cartel Kilo y Medio Número 2 Divas First Text No Corre Número 3 En Scouts Medio Kilo Número 5 Haz Tormenta 1 Kilo Número 7 BR Chivali Champ No Corre Número 8 J.E. Hércules 1 Kilo Número 8 J.E. Hércules 1 Kilo Número 8 J.E. Hércules 1 Kilo Número 9 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 J.E. Hércules 1 Kilo Gracias. Gracias. Gracias.